Música Yo sé que estás estudiando en este momento y necesitas a alguien que te despeje todas tus dudas Así que para eso me tenés a mí acá en este momento Y lo que vamos a ver en este video son todas las estructuras que componen a las células eucariotas animales Así que no hay tiempo que perder, vamos La membrana plasmática Es una estructura recontra compleja que va a cubrir a toda la célula y la va a proteger De qué manera permitiendo que entren determinados componentes y permitiendo la salida de otros ¿Van a poder entrar y salir cualquier componente? No, porque la membrana plasmática tiene una permeabilidad selectiva Lo que significa que únicamente van a poder entrar y salir determinadas sustancias muy específicas Y si bien la membrana plasmática es lo primero que solemos ver cuando vemos a una célula desde su exterior No podemos evitar mencionar que existen otras estructuras que claramente las vemos y que salen de la célula Estoy hablando de los cilios y los flagelos, ¿qué son estas cosas? Son distintos tipos de estructuras, son proyecciones, algunas son más largas como los flagelos, otras son más cortas como los cilios Pero en general las dos van a estar ayudando a que la célula se pueda desplazar en el espacio ¿Y adentro? ¿Qué hay adentro? Adentro tenemos por ejemplo al aparato de Golgi Se trata de un conjunto de sacos o de bolsas que de forma simplificada lo que hacen es tomar moléculas que son simples para transformarlas en moléculas que son mucho más complejas Y estas moléculas que son complejas van a estar enviándolas a distintas partes de la célula donde justamente sean necesarias ¿Y cómo la van a enviar? La van a empaquetar con un envoltorio que le vamos a llamar lisosomas Los lisosomas son estructuras que se van a encontrar sueltas en el interior de la célula Que van a tener a estos compuestos que mencionamos antes y lo van a estar llevando de un lugar a otro donde la célula justamente los necesite Asimismo hay otra estructura que es bastante parecida O por lo menos lo es desde un punto de vista estético Entonces encontramos esta estructura que es muy parecida pero que recibe el nombre de retículo endoplasmático Y de hecho se divide en dos partes, en retículo endoplasmático liso y rugoso El retículo endoplasmático liso se va a estar encargando de elaborar lípidos e hidratos de carbono Acordate de retículo endoplasmático liso con L, así L, de lípidos, así no te olvidas Por otro lado el retículo endoplasmático rugoso va a estar presentando un montón de ribosomas en sus paredes Y junto a ellos se va a encargar de la formación de proteínas También acordate de retículo endoplasmático rugoso la R de ribosomas Los ribosomas no solamente los vamos a encontrar en el retículo endoplasmático Sino que también vamos a encontrar ribosomas libres o sueltos en el resto de la célula Bueno dije recién que los ribosomas los podemos encontrar como estructuras pequeñas que van a estar sueltos también en la célula ¿Qué más podemos encontrar de forma similar? Por ejemplo podemos encontrar a las vacuolas Que básicamente cuando hablamos de vacuolas en las células es como una forma elegante de llamarle a las bolsas o envoltorios Las vacuolas van a estar transportando tanto desechos como nutrientes a partes muy importantes de la célula Como por ejemplo a las mitocondrias Las mitocondrias son el centro energético de la célula ¿Pero por qué? Lo son porque en esa estructura es donde se realiza la respiración celular Es el proceso que es extremadamente complejo Pero proceso por el cual se obtiene justamente energía Bueno definitivamente nombramos un montón montón de cosas Pero tenemos que preguntarnos o mejor dicho tenemos que pensar en algo Y es que todo esto que acabamos de mencionar ¿De qué manera se encuentra adentro de la célula? Es decir se encuentra todo pegado, desordenado, altuntún No, cada una de estas estructuras se encuentran ordenadas de una forma muy específica Y esto se logrará hacia dos elementos que generalmente tienen poco protagonismo Uno de ellos es el citoesqueleto Que justamente es la estructura que va a estar ordenando cada parte de la célula Donde tiene que estar cada cosa y donde tiene que estar otras cosas Y por otro lado el citoplasma Que va a ser este medio, un medio líquido por dentro de la membrana plasmática Y que justamente va a estar dando lugar a que puedan encontrarse allí Todas las organeras que estuvimos mencionando antes Las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos, los ribosomas, todo Todo se va a encontrar ahí, ¿en dónde? En el citoplasma Y ya casi terminamos, nos quedan solamente dos estructuras más Por un lado los centriolos Que son estructuras rígidas Que nos van a estar ayudando sobre todo en los momentos de la división celular Momento de la división en donde por ejemplo se va a dividir algo que todavía no hemos mencionado ¿Qué cosa? El núcleo El núcleo es esa hermosísima cajita redonda que se encuentra en el medio de la célula Protegida justamente por una membrana nuclear Y que va a estar albergando adentro eso que llamamos ADN Que es la información que va a tener la célula para justamente poder saber Cómo tiene que comportarse Qué tipo de célula ser Qué tipo de proteínas tiene que codificar esta célula Cómo tiene que replicarse Cuándo tiene que replicarse Todo lo que la célula es Lo es Gracias a eso que se encuentra adentro del núcleo Y perpetuándose con cada una de las divisiones celulares Que atraviesan cada una de las células que conforman a nuestro cuerpo Y todas estas estructuras son las que podemos encontrar en las células eucariotas animales Recordá que lo que acabamos de hacer fue un repaso de cada una de las organelas Y sus funciones relativamente específicas sin demasiado detalle Si quisieras algo un poquito más explicativo de cada una de las organelas Déjamelo en los comentarios Por lo pronto te deseo mucha suerte si es que estás estudiando Recordá seguirme en mis redes y ponerle me gusta al video Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!